Es la noche más importante de la industria del cine. El 10 de marzo se entregaron los premios Óscares de la Academia Edición 2024. ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron? ¿Quiénes llegaron sin ropa? Les saluda Jorge y bienvenidos a La Ruta del Geek. Jimmy Kimmel inicia su show. Ya sabemos, al igual que ha pasado con David Letterman y Jimmy Fanon, ya sabemos que cuando un presentador de un Late Night Show termina siendo el presentador de los Óscares, el cumple de la entrega en una versión más elegante de lo que es su show, o en el caso de Jimmy Kimmel, nunca puede dejar atrás a Guillermo. Solo que arrancó Mala Noche con un chiste sobre Robert Downey Jr. y su sordido pasado y cómo ha evolucionado, y que casualmente esa es la historia. Robert Downey Jr. ya ha evolucionado, ha madurado, se ha rehabilitado, no solo como persona, sino también como padre, familia, actor, productor. Otro detalle importante fue el momento del In Memoriam, cuando se recuerda a los actores y artistas que han fallecido durante el transcurso del año. Mucha gente estaba diciendo que en la versión de televisión se estaba haciendo mucho énfasis en las bailarinas y en la presentación de Andrea Bocelli, o la selección de la canción, una canción que dentro de Hollywood ya no es tan seria como antes debido a su uso en comedias como Step Brothers. Por un lado se mencionaron actores como Matthew Perry, pero no se mencionaron actores como Lance Reddick, cuando la película animada El Niño y la Garza se ganó el premio a Mejor Película Animada. Justo en ese momento en Twitter, o mejor dicho, ex el actor Jamie Moore, quien hace la voz de Miles Morales en las películas de Across the Spider-Verse, que estaba nominada al Oscar, escribió simplemente la palabra robado. Claro que primero la escribió mal y después la corrigió. Simplemente se está expresando de una manera negativa, bien en contra de su personaje, Miles Morales, ante el hecho de que El Niño y la Garza, la última película de Hayomi, ya saque una película que es una animación tradicional, derrotara a Across the Spider-Verse, que es una película basada en un personaje reconocido, que tiene todo tipo de animación 3D y digital. Es curioso porque entonces los productores de la película sí mencionan que están orgullosos de haber perdido ante el mejor animador, que el maquillaje de La Suce de la Nieve es bien, bien, bien realizado, bien hecho para demostrar el estado que es deplorable que están estas personas, mientras que al mismo tiempo, Poor Things es una película surreal y extraña. Claro que iba a tener un maquillaje bien inusual. Creo que en este caso se lo dieron más por creatividad. Emma Stone ganó por la mejor actriz en esta película, pero mucha gente siente que la que debió haber ganado era Lily Claston por Killers of the Flower Moon. Estuvo adorable la participación de Messi, el perro de Anatomía de una Caída. Estaba en la ceremonia, Anatomía de una Caída. Ganó Mejor Guión Original y cuando fueron a recoger el premio suena la música P.I.M.P. como sonaba en la película. Otro momento gracioso fue la aparición de John Cena para presentar el premio a Mejor Vestuario. Apareció totalmente desnudo. Bueno, a lo mejor tenía algo aparte de la carta, a lo mejor, honestamente, eso fue el momento en que me di cuenta que John Cena tiene las orejas bien grandes. Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito, los gemelos que fueron villanos de Batman, retando a Michael Keaton en el Batman. Lo curioso es que Arnold Schwarzenegger, a diferencia de Danny DeVito, él no fue el villano de una película de Batman con Michael Keaton. Michael Keaton sigue la broma respondiéndoles una actitud bien Batman, mientras que al mismo tiempo su atuendo se parecía al de Adam West en la serie de Batman de los 60. Premios que Oppenheimer no se ganó, se lo llevó Zona de Interés, ya que tuvieron una interesante mezcla de sonido. Premio a Mejor Efectos Visuales que se lo llevó Godzilla Minus One. Los técnicos de esta producción fueron a recoger sus premios llevando sus figuras de acción de Godzilla. Que por cierto, ya esta película ganó el Oscar. Ya sería buen momento para que finalmente la estrenen en Latinoamérica. Por cierto, este es el primer Oscar que gana una película de Godzilla. Es la primera vez que se escucha el tema de Godzilla es una presentación de los premios Óscares. Según los rumores, Greta Gerwig no fue nominada a Mejora Directora por Barbie debido a la cantidad de cupos y competidoras con las películas más destacadas y seguras. Y recuerden que este 2023 tuvimos bastantes buenas películas. No necesariamente películas comerciales, ha salido de todo un poco. Pero lo curioso es que Greta Gerwig no fue nominada, pero sí hay dos directores nominados por películas extranjeras que fue Anatomía de una Caída y Zona de Interés. Y Mickey me hace un chiste y le indica a la Academia que son responsables por no votar por ella. Recuerden que la Academia está conformada por tanto actores, directores y productores y dueños de estudios que según entre ellos revisan qué es lo mejor entre su propio rubro. Por eso es que a veces que ganan películas que a lo mejor nunca hemos visto en cine. Eso pero no las gana su primer Oscar. Y al mismo tiempo Oppenheimer para sorpresa de nadie ganó el Oscar a Mejor Película. Lo extraño fue el momento en que llegó al Pacino a entregar el premio según él supuestamente no fue porque estuvo ebrio o enfermo sino que simple y sencillamente le dijeron que si era un guión. Vamos a hacer un breve resumen de las películas que ganaron. Godzilla Minus One ganó Mejor Efectos Visuales, Purtings ganó Mejor Vestuario y Edición ganó Oppenheimer Mejor Maquillaje como mencionamos Purtings y Cinematografía se lo llevó Oppenheimer El Mejor Sonido Zona de Interés Mejor Escenografía Purtings y obviamente ya comenzamos en más todo. Otro momento que se me olvidó mencionar fue I Am Ken la presentación de I Am Ken fue totalmente divertida ganó Barbie por la canción de Billie Eilish What Was I Made For Mejor Partitura Musical Original Oppenheimer de Louis Gordon La Maravillosa Historia de Henry Sugar de Wes Anderson que este corto lo pueden ver en Netflix ganó Mejor Cortometraje El Niño de la Garza Gana Mejor Película Animada Mejor Película Internacional Zona de Interés Mejor Guión Adaptado American Fiction Mejor Guión Original Anatomía de Una Caída Mejor Actor Secundario Bien Merecido Robert Downey Jr. Mejor Actriz Secundaria Bien Sumamente Merecido Divine Joy Randolph Jor actor Killian Murphy Mejor Director Christopher Nolan y Mejor Película Oppenheimer La gran pregunta es si Duna Parte 2 hubiese estrenado durante el 2023 como estaba originalmente establecido Oppenheimer habría ganado su premio o no esa es la gran pregunta Oppenheimer habría destacado si no hubiese sido por el boom de Barbie muchas gracias por acompañarnos este resumen de lo que fue la entrega de los Óscares de la Ruta al Geek nos vemos la próxima dale like y subscribe ¡Suscríbete!